Señora Rodríguez, no he mentido, he dicho con claridad lo que lleva en su programa electoral. Y dice literalmente, Andalucía tiene que lidiar sin complejo un modelo territorial avanzado que responda a la realidad plurinacional del Estado y de la Unión Europea, a partir del derecho a decidir y de la naturaleza constitucional de los estatutos. El derecho a decidir es incompatible con el 28 de febrero, con el 4 de diciembre, con la igualdad de todos los ciudadanos en el marco constitucional, donde nosotros conseguimos esa igualdad para no ser menos que nadie. Y para tampoco aspirar a ser más que nadie. Cuando usted defiende esa posición, está defendiendo los egoísmos de otros territorios que lo que pretenden es quebrar la desigualdad y volver a los agravios. Y cuando hay desigualdad sabemos Andalucía donde le toca.